Música ¿Cuántos tienen gozo iglesia? Tienen que estar despertados Hoy tenemos una visita, ya los vieron, ya los conocen Y es grato y es una bendición tenerlos en este lugar Y no quiero quitarle más tiempo, ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Pastor Juan David? Nuestro Pastor, Papá, Amigo Muy buenos días Para mi esposa y para mí es un privilegio estar aquí en nuestra casa Porque esta es nuestra casa Y desde ayer nos estamos gozando de lo que Dios está haciendo aquí en medio nuestro Equipo de Alabanza, muchas gracias Nos hemos gozado Un saludo a sus pastores, nuestros amigos Carlos y Jennifer Y a todos los que nos están viendo a través de la internet Más o menos hace dos meses Estaba en un congreso en los Estados Unidos Y estaba pidiéndole al Señor Háblame Muéstrame algo Háblame Y me fui a un lugar donde había ido meses atrás Donde Dios me había hablado Y ahí estuve diciendo Señor Aquí me hablaste meses atrás Vuelve a hablarme Y en ese momento pude ver un barco Un barco grande Un barco blanco Hermoso Pero lo que más me impactó Fue el nombre del barco Estaba escrito en inglés Y el barco se llama Good Times Que significa Buenos Tiempos Levante su mano Y yo profetizo Vienen buenos tiempos para ti Vienen buenos tiempos para tu casa Vienen buenos tiempos para tu finanza Vienen buenos tiempos para tu salud Vienen buenos tiempos para esta casa Vienen buenos tiempos para Sabaneta Hay alguien que recibe esa palabra a esta hora ¿Alguien lo recibe? Profetice y diga Vienen buenos tiempos para mi Ahora toque a la persona que está a su lado Y dígale Vienen buenos tiempos para ti ¿Alguien está recibiendo esa palabra hoy? Ese es el título del mensaje hoy Vienen buenos tiempos Y si retomamos como 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 Dios le ha estado hablando a mi esposa Para ministrar a las familias Vienen buenos tiempos Para su familia Yo creo que Dios nos quiere seguir ministrando a las familias La mayoría pasaron acá con sus familias Otros se quedaron allí Pero usted forma parte de una familia Escuche bien No sé por qué momento se esté atravesando hoy Pueden ser buenos momentos Puede tener unos momentos muy regulares O puede estar pasando el peor momento En su vida En su casa En muchas circunstancias alrededor Pero escuche bien Independiente del momento que usted esté pasando Dios es poderoso para tornar Que esos malos momentos Que esos malos momentos se vayan Y que comiences a vivir Buenos tiempos de parte de Dios para tu vida Vienen buenos tiempos ¿Alguien está recibiendo esa palabra? Y lo que vamos a ver hoy Lo vamos a ver en el segundo libro de crónicas Y vamos a ver dos capítulos Es posible ni que lo abramos O es posible que leamos algo Segundo libro de crónicas Capítulo 29 Y el capítulo 30 Pero sabe que va a hacer usted De pronto en su casa Lea la Biblia Dígale que está a su lado Lea la Biblia Y yo sé que usted leyendo las escrituras Después de salir de este lugar Dios va a seguirle hablando ¿Y cuántos quieren que Dios le siga hablando? Que no sea solamente acá Sino que en su casa Dios le siga hablando Ahí nos narra Una historia tremenda Dígale al que está a su lado ¿Quieres oír palabra de Dios? ¿Usted está listo para oír palabra de Dios? Sea como sea esa palabra Mermuda el amén Me animas bien Sea una palabra fuerte Sea una palabra que exhorte Pero es palabra de Dios Que va a levantar su vida Va a levantar su vida Va a levantar su hogar Va a levantar tus hijos Va a levantar tu familia Es una palabra de Dios Que va a levantarte De esa situación Por la que tú Estás atravesando Es palabra de Dios Wow Y yo quiero traer Palabra de Dios No palabra mía Muchos años atrás El Señor me dijo Juan David Predica lo que te doy A predicar Y hay de ti Me dijo a mí Hay de ti Si no predicas Lo que yo te doy A predicar Y lo más importante es Que quiero agradar a Dios Y no se enoje conmigo Regáleme una buena sonrisa Porque quiero que esa sonrisa Permanezca durante toda la reunión No se enoje conmigo Es Dios quien quiere Hacer algo grande En su vida Y para desarrollar este tema De vienen buenos tiempos Para mí Vamos a desarrollar cuatro puntos Están en el capítulo 2 De crónicas Perdón en el segundo libro De crónicas Capítulo 29 Y 30 Y vamos a mirar cuatro puntos Y el primer punto es La condición Del pueblo Y si usted lee Los primeros versículos Del capítulo 29 El pueblo de Israel Estaba viviendo Una de las peores Crisis Como pueblo Como familia Yo sé que Dios Le va a hablar allí ¿Sabe qué? ¿Qué nos dice la escritura? Y si lo podemos Tornar a familia Sería muy bueno Estaban viviendo Una decadencia espiritual Se habían apartado Se habían apartado De Dios Se habían alejado De Dios Escuche bien Ya no estaban Doblando sus rodillas Ya no estaban Orando a Dios Ya no estaban Levantando sus manos En adoración Le habían dado La espalda Completamente A Dios Habían vuelto Atrás Habían vuelto Al mundo Adorar A otros Dioses Como consecuencia De todo esto Se cerraron Las puertas De la casa De Dios Las lámparas Que funcionaban Con aceite Se apagaron Diga Ah Las lámparas Que estaban Encendidas Con aceite Se apagaron Usted dijo Que quería Oír Palabra De Dios Y yo siento Que dentro De nuestras Casas Se está Apagando La lámpara Del Espíritu Santo Pero si Dios Te ha traído Acá Es para que Escuches Una palabra Que va a levantar Nuevamente Tu vida Y va a hacer Que esa lámpara Se encienda Nuevamente Levante Su mano Y diga Yo necesito Escucharlo Diga conmigo Mis hijos Necesitan Escucharlo Mi familia Necesita Escucharlo Baje Baje su mano Yo sé Que Dios Ya le está Ministrando Como consecuencia Escuche bien Ya no hubo Quien Clamara Ya no hubo Un ministerio De estos De alabanza Ni adoración Era una De los De las peores Crisis Que estaba Viviendo El pueblo De Israel Sabe Que fue Lo más Tremendo Ya nadie Abría Este libro Ya no Brotaban Las promesas De sanidad De bendición De finanzas De restauración Porque este libro Había sido Cerrado Se fue La presencia De Dios Estoy hablando Del pueblo De Israel Estoy hablando De Los hijos De Dios Que años Atrás Habían recibido Una promesa Tremenda De Dios A través De Moisés Que le dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y te daré Paz El pueblo De Israel Perdió La paz El pueblo De Israel Ya no estaba Descansado Y hay familias Que han perdido Su paz Estoy hablando Del pueblo De Dios Aquel pueblo Que vio Cómo Fueron Sacados Con mano Fuerte De Egipto Estoy hablando Del mismo Pueblo Que se toparon Con un mar Al frente Y un ejército Atrás Para matarlo Y vieron Cómo Dios Con su soplo Habló Abrió Las aguas Del mar Y pudieron Tener libertad Estoy hablando Del pueblo Que vio Cómo caía Maná del cielo Estoy hablando Del pueblo De Dios Que vio Milagros Y sanidades Y yo estoy seguro Que tú has visto La mano De Dios En tu vida Tú has visto La mano De Dios Rescatándote Sanándote Libertándote Trayéndote Paz Pero esta Es una palabra Para que tú Puedas Tomarla Hoy Era una De las Peores Crisis Que estaba Viviendo El pueblo De Israel Quiero traer Esta palabra De advertencia Las consecuencias Son tremendas Cuando alguien Se aleja De Dios Lo cree Conmigo Dígale Que está a su lado Las consecuencias Son tremendas Cuando alguien Se aleja De Dios Cuatro cosas Pasaron Allí En esos Versículos En este Primer punto De la Condición Del pueblo Dice Que La ira De Dios Vino A todo El pueblo Que se enoje Mi esposa Conmigo Que se enojen Mis hijos Que Sebas Se enoje Conmigo Pero que Dios Se enoje Conmigo Que Dios Se enoje Contigo La cosa Es seria Dígale Que está a su lado La cosa Es seria Los segundos Fueron entregados A burla Las demás Personas Se burlaban Lo tercero Como advertencia Los hombres Murieron A espada Y lo cuarto Las mujeres Sus hijos Y sus hijas Fueron llevados Cautivos Que situación Tan lamentable Verdad Uno leyendo Esta historia Dice Wow Que solución Puede haber Aquí Familias Destruidas Familias Separadas Familias Donde ya No Había Adoración Donde ya No iban Al templo Porque estaba Cerrado Y menos Doblaban Rodillas En sus casas No había Oración Familiar Tres cosas Perdieron El pueblo De Israel Escuche bien Ya no estaban Disfrutando La presencia De Dios Lo segundo Que perdieron Ya no estaban Disfrutando Las bendiciones De Dios Y lo tercero Ya no estaban Disfrutando La herencia De Dios Porque habían Descuidado Su relación Con Dios Estamos todavía En el primer Punto De como era La condición Del pueblo De Israel Eso fue Hace muchos Años Hoy no está Pasando esto Verdad Alguien le está Hablando Dios En este momento Levante su mano Y diga Señor sigue Hablándome Pero sabe Por qué Porque Dios Quiere Restaurar Y restablecer Nuevamente Lo que se ha Perdido En tu casa O lo que tú Estás a punto De perder Es un propósito De Dios Para que escuches Una palabra Que va a levantar Tu vida Wow Como era la condición Del pueblo Como estaban Las familias Haga así No hagan Ninguna forma Como está La condición En tu casa Como está Tu vida Como están Tus hijos Me gustó Mucho La administración Que Dios Hizo ahora Porque Pude sentir Que se rompieron Cadenas Sabe Pude sentir Que cadenas Fueron rompidas Usted cree Que yo hablo mal Dígale Al que está A su lado Las cadenas Fueron rompidas Lo segundo Ahora si El segundo Punto La primera La condición Del pueblo El segundo Punto El deseo De Dios En medio De esas Familias Que no tenían Forma De orar Que estaban Desesperados Alejados De Dios Con muerte Con familias Cautivas Hubo un grito Desesperado Se acuerdan Del grito Y ahora Todavía lo muestran Mucho en televisión Oh Y ahora Quien Podrá Defendernos Y aparecía El chapulín Colorado Con su chipote Chillón Y traía Respuesta Y solución Aunque torpemente Pero nosotros No estamos Clamando A una persona Humana Estamos Clamando A alguien Y estamos Diciendo De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Y no dará Su pie Al resbaladero Ni se dormirá El que guarda Las familias Wow Y el no viene Con un chipote Chillón El viene El viene Con el poder Del Espíritu Santo Para levantar Tu vida Para levantar Tus hijos De la drogadicción Para traer sanidad De esa enfermedad Para traer unidad Para hacer que tu esposo Vuelva a casa El viene Con el poder Del Espíritu Santo Para hacer que tu esposa Vuelva a casa Y que se cumpla La palabra profética De Malaquías Él hará Que los hijos Vuelvan Al corazón De sus padres Y que el corazón De sus padres Vuelva Al corazón De sus hijos Aleluya Vienen buenos tiempos Para mí Diga Vienen buenos tiempos Para mí Hay alguien Que recibe Esa palabra Hay alguien Que dice Esa palabra Es para mí Vienen buenos tiempos Para tu casa Como Dios Pudo Cambiar Esa situación Del pueblo De Israel Y tornarla Al final De los versículos Del capítulo 30 Como uno Como uno De los grandes Avivamientos Que ha habido Sobre la tierra Si lo hizo Hace años No cree Que lo volverá A hacer A favor Suyo Y que se Te vendrá Un gran avivamiento En tu casa Y en esta casa Hay alguien Que dice Yo lo creo El deseo De Dios Dios escuchó Ese grito Desesperado De donde vendrá Mi socorro Y levantó Un rey Un joven De 25 Años Donde están Los jóvenes De esta iglesia Escuchen bien Ustedes tienen Que ver mucho En este avivamiento Que viene Dios levantó Un rey De 25 Años El nombre En hebreo De este rey Es Dios Es Mi fuerza Los jóvenes Levanten sus manos Yo profetizo Señor Sobre cada uno De estos jóvenes Que tú Eres su fuerza Que en medio De las debilidades Tú los levantas Así como levantaste A Ezequiel Un joven Con temor De Dios Un joven Con deseo De buscar a Dios Pero un joven Con un celo Santo Y un dolor De ver Todo un pueblo Y una familia Alejándose De Dios Diga yo recibo Ese llamado Cuantos padres Hay acá Esposos y esposas Padre tú eres La fuerza De cada uno De estos padres Ayúdales A no desmayar Señor Con su mano En alto Ayúdales A no desmayar Que en medio De cualquier situación Que estén viviendo En sus casas Tú puedas Venir con el poder De tu Espíritu Santo Y darles fuerzas En medio De las debilidades Ayudarles Señor A levantar Esa fe Y esa autoridad Para creer Que tú vas a traer Respuestas A cada una De sus oraciones Y yo estoy decretando Dios Es Tu fuerza Dios levantó A Ezequías Como un reformador Como un avivador Pero alguien Para restablecer Lo que se había Perdido Yo no sé Que se ha perdido En tu casa No sé Si ya estás Menguando En la adoración Si estás menguando En la oración Si estás menguando En la lectura De la palabra No sé Pero tú si lo sabes No sé si estás Descuidando Tu comunión Con Dios No sé si estás Descuidando Tu relación Con el Espíritu Santo No sé Si estás Viendo En tu casa Cosas Que no son Correctas Y te estás Haciendo El de la vista Gorda Alguien está Recibiendo Palabra A esta hora Es una palabra Fuerte Pero es una palabra Que va A traernos Salida Y esperanza Escuche bien Pero que usted Pueda recibir Esta palabra En su corazón Y en su espíritu Y todos los que están A través de la internet Que puedan recibir Una palabra Sazonada Con el poder Del Espíritu Santo No para condenarte Sino para traerte Esperanza Y traerte Una salida El deseo De Dios Era levantar Un hombre Y yo sé Que el deseo Hoy de Dios Es levantarte A ti también Con ese llamado De sequías De sentir dolor Por tus hijos Cuando se están Perdiendo De sentir dolor Por tus vecinos Cuando están Haciendo lo malo Delante del Señor De sentir Una carga Por las familias De sabaneta Que no conocen De Dios Ese es uno De los llamados Fuertes Y por eso Dios levantó Este hombre Este joven Este Rey Diga conmigo Hoy tengo que despertar Espiritualmente Sacude al que está A tu lado Y dile Necesitas despertar Espiritualmente Necesitas despertar Espiritualmente Porque vienen Porque vienen Buenos tiempos Para ti Vienen Buenos tiempos Dios está levantando Jóvenes Y está levantando Esposos Escuche bien Agarre la mano Agarre la mano De su esposo De su esposa Para que trabajen En unidad Y para que trabajen En la misma dirección Y siento muy claro Y siento muy claro decirles No están solos Dígale amor No estamos solos Dígale amor No estamos solos Y si usted está solo aquí Sin la familia Dígase usted mismo No estoy solo Dios está conmigo Para darme la victoria Viene algo tremendo Para las familias Y yo declaro Que usted y su casa Servirán A Dios Diga fuerte Mi casa Y yo Serviremos A Dios 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 Ya vimos el primer punto ¿Cuál era la condición Del pueblo? ¿Cuál era el deseo De Dios? Levantar ¿Y a quién va a levantar? Haga así A mí El tercer punto La determinación La determinación De sequías ¿Qué hizo Ezequías? Lea el capítulo 29 Del segundo libro De crónicas Dice que hizo Lo recto Delante de los ojos De Dios ¿Sabe? ¿Sabe qué más hizo? Como las puertas De la casa de Dios Se habían cerrado ¿Qué creen? Que fue lo primero Que hizo Fue abrir Las puertas Y yo estoy convencido Y yo estoy convencido Y creyéndole a Dios La lámpara En mis hijos Van a entrar a la habitación Matrimonial Y van a decir Ven Enciende nuevamente La lámpara En mi hogar Alguien lo van a hacer Proféticamente hoy Hágalo Hágalo Así diga usted Es que yo soy El único cristiano En mi casa Hágalo ¿A quién va a escoger Dios? Abrió las puertas De la casa Y ¿Sabe qué más hizo? Encendió Las lámparas Nuevamente Trajo aceite Fresco Y encendió Las lámparas Nuevamente Y yo creo Que viene aceite Fresco Del Espíritu Santo Un aceite De sanidad Un aceite De restauración Un aceite De vida Sobre las casas Cierre sus ojos Un momento ¿Qué se ha perdido En tu casa? ¿Qué está a punto De perderse En tu vida? ¿Qué has tolerado En tu casa? Abra sus ojos ¿Sabe qué hizo Ezequías? Ezequías hizo Algo tremendo Llamó a los sacerdotes Y a los levitas A los principales A los líderes Y sabe que les dijo Es tiempo De que nos santifiquemos Y que saquemos De la casa La inundicia Eran sacerdotes Eran líderes Eran ministros Eran pastores Eran del ministerio Pero sabe que no Pero sabe que dice la Biblia Usted lo puede leer Allí Y es muy rápido Lo que dice Porque algunos No estaban vivimos No estaban viviendo En santidad Y yo estoy predicando Y yo estoy predicando esto Es por si alguno De los que están acá No están viviendo En santidad Estoy predicando esto Es por si alguno De los que están viendo esto No están viviendo En santidad Es por si alguno Alguien está recibiendo Palabra a esta hora Invitó a todos los líderes Y sabe los invitó En una forma muy especial Y les dijo No caigan en las sutilezas No se dejen enredar Y les dijo cuatro cosas Que me llaman la atención Muy bonitas Él no los condenó Porque ya estaban Viviendo apartados de Dios Ya no necesitan más Pero les trajo una palabra Fuerte pero bonita Y les dijo lo primero Ustedes han sido escogidos Y llamados por Dios Y yo declaro esa palabra Sobre sus vidas Ustedes han sido escogidos Y llamados por Dios Para entrar a un buen tiempo De parte de Dios Wow Lo segundo que Ezequiel le dijo A ellos Su lugar No es estar alejado de Dios Su lugar es estar En la presencia de Dios Levante su mano Padre yo declaro Que el lugar de cada uno De estas personas Que están levantando sus manos No es estar alejado de ti Sino estar en tu presencia Que aunque hijos Que aunque hijos se encuentren alejados El lugar de nuestros hijos No es estar en pecado alejado de ti Sino estar en tu presencia Wow Lo tercero que le dijo La vida de ustedes no es para servirle A ídolos mudos Ni ídolos muertos La vida de ustedes es para servirle Al Dios verdadero Y al Dios vivo Sus hijos van a servirle a Dios Su esposo le va a servir a Dios Su esposa es una servidora de Dios Y usted y su casa Le van a servir a Dios Y no se van a apartar de Él Wow Y lo cuarto que les dijo Aunque ustedes no están adorando a Dios Porque la lámpara se ha apagado Fue profético y dijo El corazón de ustedes Es para servirle a Dios Perdón es para adorarle a Dios En espíritu y verdad Y yo estoy decretando El corazón suyo, suyo de sus hijos Es para adorar a Dios En espíritu y en verdad ¿Alguien está recibiendo palabras a esta hora? ¿Saben otras palabras? Ezequiel, Ezequiel le dijo a todo el pueblo Ustedes le pertenecen a Dios Ustedes son propiedad de Dios No estén más alejados de Dios Wow En el versículo 10 del capítulo 29 Ezequiel hizo un pacto Y dijo Hoy he tomado La mejor decisión de mi vida Levante su mano y diga Hoy voy a tomar La mejor decisión de mi vida ¿Sabe qué hizo Ezequiel? Dijo voy a determinar Escuche bien Voy a determinar Y quiero leerlo textualmente Versículo 10 Ahora pues yo he determinado Hacer pacto Con Jehová el Dios de Israel Para que aparte de nosotros El ardor de su vida Ahora pues yo Diga yo Vamos a leerlo todos juntos Ahora pues yo he determinado Hacer pacto con Jehová El Dios de Israel Para que aparte de nosotros El ardor de su ira Para que aparte de nuestros hijos Usted puede orar por sus hijos Que se aparte la ira de Dios Para orar por nuestra ciudad Que se aparte la ira de Dios Para orar por nuestro esposo Nuestra esposa Que se aparte la ira de Dios Y para mí Fue un pacto Perdón Fue un pacto Que sacudió Tremendamente Todo el pueblo de Israel David también hizo un pacto Y dijo Hoy Tomo una decisión De no apartarme De la casa de Dios Una cosa he demandado a Dios Y esta buscaré Nunca Me apartaré De la presencia de Dios Quiere hacer pacto Levante su mano Y diga Hago este mismo pacto Nunca Me apartaré De la presencia De Dios Y profetice Mis hijos Nunca se apartarán De tu presencia Mi casa Y yo Estaremos Siempre En tu presencia Hay alguien que está recibiendo Palabra a esta hora ¿Sabe que hizo el rey Ezequías? Me gusta esto Dijo Bueno Aquí va a pasar algo tremendo Pero yo quiero que Vengan todos los que se han alejado Y envió evangelistas Con una carta de invitación A todas las ciudades Y esa carta decía Vuelvanse A Dios Lo segundo que decía No sean rebeldes Lo tercero que decía Esa carta Sométanse A Dios Lo cuarto que decía Esa carta Vuelvan otra vez A congregarse Ya La iglesia está abierta La casa de Dios Ya está abierta Y hay lámparas Encendidas Y por quinto Lo que hicieron Lo que dijo En estas cartas Vuelvan A servirle A Dios Sus hijos Volverán A servirle A Dios Su vida Volverá A servirle A Dios Está recibiendo Palabra de Dios A esta hora Quiere escuchar El último punto El último punto El cuarto punto Es la respuesta Del pueblo Cuando el pueblo Recibió estas cartas Recibió esta invitación Hubo dos reacciones La primera Algunos se burlaron Se rieron Y dijeron No atendemos Esa invitación Queremos seguir Como estamos Alejados de Dios No queremos más Volver A adorar No queremos más Volver A orar Ni a levantar La palabra Estaban conformes Pero sabe Que hizo el Espíritu Santo De Dios Dice que se movió En medio del pueblo Y convenció Las personas De que aceptaran La invitación Usted no es el que Va a convencer A sus hijos Diga Ah Usted no es el que Va a convencer A su esposo Ni a su esposa Diga Ah Es el Espíritu Santo De Dios El que va A convencerlos Por la decisión Y la determinación Y el pacto Que usted está haciendo En esta mañana Habrá alguien En esta mañana Que reciba esta palabra Me gustó eso Me gustó eso El Espíritu Santo Convenció Y dice Que muchos Creyeron Y atendieron La invitación Y vinieron Corriendo A la casa Del Señor Se arrepintieron Se humillaron Se postraron Pidieron perdón Y empezó Una nueva Alabanza Empezó Una nueva Adoración Fluyó El cántico De Jehová Y hubo Un despertar Cuando todos Entraban Por esa puerta Oían La alabanza Y la adoración El Espíritu Santo Empezó A moverse Y yo voy A pedirle Vamos a colocarnos De pie Vamos a levantar Nuestras manos Y que la alabanza Fluya Santo Cantamos Santo Santo, 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 levanta tu voz, santo, cántale, santo, 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 canta. Santo, 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 santo. Santo, santo Nos rendimos a ti Señor Levantamos nuestras manos a ti Y cantamos que eres santo, santo, santo Santo, nos humillamos Rey de gloria, santo, santo Santo Nos rendimos a ti en adoración Decimos santo en el Señor Nos humillamos solo a ti Jesús Nos rendimos ante ti Rendimos nuestra adoración a ti Solo a ti Que los cielos se abran hoy Las ventanas de los cielos Señor Ángeles Adoré Los veinticuatro ancianos se postran Y cantan santo, santo Dime es el cordero Santo Dime a Él Santo 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 Hay muchos Escuche bien Hay muchos que están viviendo como en los tiempos de sequías Con sus ojos cerrados Algunos están descuidando su relación Y su intimidad con Dios Algunos están perdiendo o descuidando su santidad Algunos ya no están doblando rodillas y orando como antes Algunos ya no están levantando sus manos Y declarando que santo, santo, santo es Él Algunos están perdiendo la presencia de Dios Y lo digo con temor y con temblor En algunos se está apagando la lámpara En algunas casas no está abierta la palabra de Dios Trayendo vida Y Dios está diciéndonos a esta hora Arrepentíos y convertíos Para que sean borrados tus pecados Y vengan de la presencia del Señor Buenos tiempos de refrigerio Hay alguien aquí en esta mañana Hay alguien aquí en esta mañana Sensible a esta palabra Que pueda decir Señor Esta palabra es para mí No quiero ser indiferente Quiero ser como el pueblo que vino Y se postró y se humilló No quiero ser indiferente Quiero ser como Ezequiel Con una unción profética Pero con una carga por aquellos Que se están alejando de Dios Habrá alguien aquí en esta mañana Que acepte la invitación Para su vida Para su casa Y que pueda levantar una voz de esperanza Una sola persona Hizo que todo un pueblo Volviera a Dios Y tú puedes ser esa sola persona Que va a hacer que toda tu casa Toda tu familia Vuelva a Dios Dios levantó un joven Con decisión y autoridad Y Dios está levantando tu autoridad Para que tomes hoy La mejor decisión Diga conmigo Enciende mi lámpara otra vez Y yo puedo sentir que Dios está diciendo Otra vez abriré caminos En el desierto Y ríos en la soledad Otra vez voy a encender tu lámpara Otra vez vas a brillar Y yo profetizo Dios es tu fuerza Tú tienes un gran llamado Tú has sido escogido por Dios Yo declaro que tú comenzarás A hacerlo recto Tus hijos comenzarán A hacerlo recto Tu familia comenzará A hacerlo recto Delante del Señor Tú serás de buen testimonio Tú vas a vivir en santidad Vas a ser un adorador Vas a volver a doblar tus rodillas Y vas a orar a Dios Y Dios va a escuchar tu oración Yo declaro que en este buen tiempo Seguirás a Dios Y no te vas a alejar de Él Tus hijos seguirán a Dios Hay alguien que reciba esa palabra Y no se alejarán de Él Yo profetizo Que serás obediente a Dios Tú y toda tu casa Tú, tus hijos Seguirán siempre a Dios Y nunca se apartarán del camino Y yo declaro que todo lo que tú hagas Va a prosperar Y profetizo Vienen buenos tiempos Para ti Una situación tan caótica Como estaba el pueblo de Israel Y Dios la tornó en uno de los más grandes Avivamientos de toda la historia No importa cuál situación Estés atravesando Dios la convertirá En el grande avivamiento En tu casa Yo quiero que todos Hagamos una oración juntos Y vamos a decir Padre Dios Hoy he escuchado Esta palabra Diga fuerte Y yo creo que es para mí Hoy yo me arrepiento Porque han habido cosas Que he descuidado Hoy yo te pido que me perdones Y vuelve a encender Mi lámpara Enciende tu lámpara En mi casa Enciende tu lámpara En mi casa Enciende otra vez Tu lámpara Sobre mis hijos Nunca más Te vas a alejar De los pies Del Maestro A tus pies Arde mi corazón A tus pies Me entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes Me puedes engañar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y me postro adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Posado a tus pies Y ahí es Y ahí es donde tú vas a permanecer Ahí es donde tú perteneces Ahí es donde pertenece Tu casa Tu familia Ahí es donde pertenece Esta iglesia Ahí es donde pertenecen Sus pastores Ahí es donde pertenece Todo el equipo de alabanza Ahí es donde pertenece Usted Vienen buenos tiempos Para ti Dios les bendiga